Por ejemplo, los conservadores, que ponen cosas, y no de mala fe, ¿no? ¿Por qué no pones el Twitter del presidente Fox? No, hay que buscar la conciliación. Miren, amor y paz. Amor y paz. No pelearnos. No, 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 no. Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a Palacio, a los demás, a todos. Que vayan allá, los invito. Los invito, a todos, a todos. Es que él invitó. Sí lo invitó, lo que pasa es que él también se invitó. Entonces está doblemente invitado. Y claro, si quiere estar ahí, los invito a Palacio. Estamos hablando de que en política se pueden tener adversarios, pero no enemigos. Miren lo que puso el presidente Fox. Invito a AMLO, Salinas, Cedillo, Calderón, Fox también. Reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. ¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional. O no es el Palacio del Gobierno de la República, de la cosa pública. De todos. Demostremos que México es primero. Si ellos están de acuerdo, yo los invito. Y ahí nos tomamos la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!